Si quieres vivir conmigo Dime si me estás queriendo Dime siempre la verdad Porque mi corazón late Y te quiere mucho más El tiempo sigue pasando Mi amor sigue esperando Que te decidas No di nuestras vidas Y así seré feliz Los dos toda la vida Dime si me estás queriendo Dime siempre la verdad Porque mi corazón late Y te quiere mucho más Dime si me estás queriendo Dime siempre la verdad Porque mi corazón late Y te quiere mucho más